RECITO FERIAL Muy buenas, se han venido aquí a Rosito Ferial a ver qué se puede hacer en el montaje de TLP VAMONOS PARA ESTO Montando el chiringuito, bueno, lo vemos aquí Y les pongo No voy para allá, porque hay bullicio, hay gente Hay TLP, se respira en el ambiente Sobretodo se respira en el ambiente Vamos por aquí que tenemos a Óscar haciendo cositas, vamos a preguntarle qué está haciendo. ¿Qué tal el Óscar? ¿Qué estás haciendo? Tomando el sol. Ah, vale pues nada, te dejo tranquilo. No, no, nada no, también un jocadillo. Bueno estoy aquí con uno de los voluntarios, vamos a ver qué está haciendo y que nos puede contar sobre el TLP. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Suelta la cámara y queme un cable, tío. Bueno, me voy. David, un voluntario de TLP, de los Asiduos, que nos va a contar alguna anécdota sobre lo que suele pasar aquí en nuestras queridas celebraciones de TLP. Bueno, tanto como anécdota, la partida es un sitio bastante tranquilo, en un principio, por lo menos. El primer día con las kilométricas, gente quedándose a dormir desde la noche anterior y tal, pero... ... 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